Saludos para todos, aquí les saludo a su compa el Junior de Modesto, ahí les encargo que me sigan en todas las redes sociales como el Junior de Modesto. Hoy les traigo este tutorial de la canción, el abecedario de Eden Muñoz y Junior H. Como siempre, primero vamos a hacer la demostración y ahorita explicamos la canción. Empezamos con el tutorial, la canción está muy fácil, la primera parte es así. Se repite otra vez, dos veces en total. Y luego aquí sigue. Para adentro, para afuera. Y luego para adentro, para afuera. Esa es la primera parte y debe de sonar así. Y ya la última parte de la canción, el intro es así. Esa parte es así. PORQUE ¡Suscríbete al canal!